No debes saber quién era él, no debes encontrar mis penas Siempre siento triste y tú viviste y probablemente no me cae Cosas se le ocurren, no siempre tanto me cae Si volvamos a preparar, ¿qué tal? No debes saber quién era él, no debes encontrar mis penas No te alejes como eres, ni te encuentro conmigo Al final de los saltos de alegría Si te dices que no eres tu lugar, no te alejas No seré cosas que se cuentan con las vueltas de la vida No debes saber quién era él, no debes encontrar mis penas No debes saber quién era él, no debes encontrar mis penas No debes saber quién era él, no debes encontrar mis penas No debes saber quién era él, no debes encontrar mis penas No debes encontrar mis penas No debes encontrar mis penas No te alejas como eres tu lugar, no debes parler ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!